Sé quien quieres ser, brilla en donde estés, escucha bien tu corazón, crey, atrévete. Pinta tu mundo de rosa pastel, cre en tu talento, es tuyo el pincel, con magia y destello al manto estelar volarás. Sé quien quieres ser, brilla en donde estés, escucha bien tu corazón, crey, solo crey, atrévete. Muele a la cima de tu libertad, suelta tus miedos, lo vas a lograr. Sé quien quieres ser, brilla en donde estés, escucha bien tu corazón, crey, atrévete. Dime tu canción, canta inspiración, escúchate, no pierdas fe, crey, solo crey. Atrévete.